Muchas gracias, Lagarto. Vinimos hasta aquí, hasta el Colegio Montserrat, porque hoy se está realizando lo que es el examen para el ingreso del año que viene. Yo estoy aquí con el director, con Aldo Guerra, que nos va a contar un poquito cuál es el cupo, porque es lo más importante, lo que quiere saber la gente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, hoy es el día de examen, tenemos 1.073 aspirantes y el cupo de ingreso para el año 2023 es de 240. O sea que las expectativas son muchas en toda la familia, esperar los resultados y todo el proceso de corrección que tiene este sistema. Bueno, ¿y qué rindieron los chicos? Bueno, rinden dos materias, matemática y lengua. Digamos, de una hora cada uno, tienen su recreo, así que los padres los dejan 7 y media de la mañana, bueno, hasta las 10 y media, 11 que termina el examen. Así que se genera todo un clima muy, muy lindo, digamos, de acompañamiento de la familia a los aspirantes. Me imagino, bueno, ¿y cuándo van a estar los resultados? Que me imagino que la familia es lo que más espera. Exacto, el próximo 13 de diciembre, porque en el medio tenemos un fin de semana largo, en la página web ya van a poder ver los resultados. Después tenemos una jornada donde pueden pedir revisión ante alguna duda de la corrección y después el día 15 ya está el listado definitivo de lo que va a ser. Quiero destacar que, bueno, el examen es totalmente anónimo, tiene un sistema de código de barras, o sea que no están identificados los estudiantes hasta el momento que se cargan las notas. ¿Y año a año va creciendo la cantidad de chicos que se presentan? No, nosotros lo que es los últimos 12, 15 años tenemos una media de entre 1.000 y 1.100 estudiantes. Y siempre para el cupo que es el mismo, que es lo que nos permite la infraestructura del colegio de 240 lugares, de los cuales la mitad es la mañana y la mitad es en el turno tarde. ¿Y quiénes ingresan? Entonces, entran las 240 mejores calificaciones del examen, digamos, del promedio que se da entre matemática y lengua y que ambos exámenes estén aprobados con 40 puntos. ¿Difíciles? Y bueno, digamos, para la edad de los chicos que participan es un examen, como hemos pasado todos, digamos, en las distintas instancias de nuestra vida académica. Pero bueno, pero es una experiencia muy, muy limpia. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Mirá, acá veo unos papás, nos vamos a correr, porque muchísimas familias estaban esperando aquí que sus hijos salgan para ver cómo les fue. Vamos a hablar acá. ¿Rindió algún examen? Sí, mi hijo, mi hijo y la amiguita. Muchas expectativas, me imagino. Sí, la verdad que ansiedad, nervios y bueno, también se prepararon todo el año. Mirá vos. Así que... ¿Fueron a alguna academia especial para prepararse? Sí, sí, se prepararon una academia ahí, una academia brusco de Alberti. Ah, brusco, muy bueno. Y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y a ustedes cómo les resultó el examen? ¿Cómo fue? Estuve nervioso, pero más o menos. Fácil y difícil a la vez. Bueno, ¿puedes estudiar todo el año para venir acá? ¿Quieren entrar a este colegio? Yo ya estuve en este colegio, yo vine a hacer entrevistas, saqué fotos y le iba preguntando a los alumnos cómo iban. Yo trabajo en la radio. Ah, muy bien. ¿Y vos también? No. Sí, yo también me estoy preparando todo el año, voy a rendir también para el Manuel Beguirano, pero también quería venir acá para tener otra oportunidad. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Lagarto. Claro. Escuchaba, mucha ansiedad entre las familias, quieren ingresar a este colegio, quieren estudiar aquí. Bueno, habrá que esperar hasta el día 16 a ver cómo les fue. Volvemos con ustedes. Bueno, gracias, claro, son muchos para pocos. Exactamente, para pocos lugares. Pocos lugares, 200 y pico dijo, ¿no? Sí. Están estudiando. 4.700 inscritos. Se han preparado todo el año, un montón de tiempo. ¿Cuántas? ¿240 vacantes? Ya, todo. ¿Cómo sufren los chicos? Bueno, contame.